De lunes a viernes, Cristian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM, aquí comienza Desde el Jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez. Decía el poeta T.S. Eliot, queridos y queridas radiovidentes, puesto que me están escuchando, pero al escucharme me están viendo. Voy regresando en este día jueves de este convulsionado octubre del 2019. Estamos claramente viviendo un momento histórico, algunos dicen un momento histérico. Hay distintas miradas e interpretaciones. Por supuesto que todo indica que hay que tratar de traer también racionalidad. Pero ¿cuál racionalidad? A la realidad que nos desborda, que está desbordando los causes institucionales, que está desbordando el sistema democrático, que tiene desbordada a la clase política y también a los ciudadanos que estamos desbordados por todos lados. Entonces, en estos días, en vez de quedarme encerrado en mi jardín, he de salir a la calle, arriesgarme, ir a la calle a mirar y a ver. Porque mi jardín es un lugar idílico. Muchos pajaritos, hay un río agradable, por supuesto que es un lugar de refugio cuando hay un estrés, pero el país entero está sometido a un estrés social y político tremendo. Es cosa de conversar con la gente. Yo siempre he dicho que soy callejero, soy de calle. Callejero en el sentido que me gusta caminar. Soy caminante en primer lugar, no tengo automóvil. Me traslado por los medios públicos de transporte que usa la mayoría de los ciudadanos. Metro, Transantiago, pero sobre todo, bueno, Uber también, taxi, cuando se puede, y a pie. Y en esas conversaciones, bueno, la gente que ahora está conversando de nuevo, la gente, en el último tiempo yo oía a la mayoría, sobre todo una generación más millennial cerrada en sus dispositivos digitales. Poca conversación en el metro, a diferencia, por ejemplo, del tren al metro oval de Valparaíso, donde la gente conversa más. Me muevo entre esas dos ciudades, Santiago y Valparaíso. Pero ahora la gente está conversando más y como que quiere conversar. Te mira, te pregunta y uno va escuchando, va recogiendo. Lo primero que quiero decir es que, independientemente del análisis que voy a hacer, y yo creo que hay más perplejidad que certezas, he dicho que en la fenomenología existe esta palabra que viene de muy antiguo a los griegos, la palabra epogé, que hay ciertos momentos en que uno debiera como suspender el juicio para dejar que la realidad hable, mirar, observar, analizar, porque corremos el riesgo de equivocarnos de lectura inevitablemente. Es interesante, leo distintos puntos de vista, distintos pensamientos, distintas reflexiones desde distintas áreas, desde economistas, sociólogos, historiadores, opinólogos, etc. Y dentro de eso hay una frase que cité el otro día, me estaba yendo yo bien lejos a tratar de... Bueno, me puse a leer a los rusos, me puse a leer a Ostoyevsky, a propósito de unos estallidos que hubo en Rusia en el año 1860 y tanto. Volvió a Ostoyevsky, estoy releyéndome la novela demonios, pero fui mucho más atrás, me fui a el imperio chino, a la China clásica, a la dinastía Zhu, que vivió una atmósfera de caos y desorden tremendo, y en ese caos había un personaje que era funcionario del gobierno y se llamaba Confucio. Ustedes saben que el pensamiento de Confucio es un pensamiento fundamental en la historia de China, anterior a la Otze. Y él, entre las cosas que decía, era estudia el pasado si quieres pronosticar el futuro. Eso es casi un cliché hoy día, obviamente. Pero cuando lo dice, lo dice en un contexto, además de un concepto de historia, tal vez de los chinos, que es distinto a nuestro concepto de historia, puesto que su concepto de tiempo es distinto a nuestro concepto de tiempo. Pero me quedó dando vuelta esa frase, la frase de Confucio, entre otras que cité en el jardín, y pensé, he conversado con cientistas políticos, he conversado con economistas, he conversado con filósofos, pero no he conversado, no he tenido una buena conversación en el jardín con historiadores. Y me parece que en Chile tenemos muy buenos historiadores, historiadores serios. Y por lo tanto, me parece que también a ellos tenemos que hacerle preguntas, o por lo menos colocar preguntas, algunas tendrán respuesta, otras no. Y invité a dos historiadores destacados a mi jardín, al Premio Nacional de Historia Gabriel Salazar, profesor de la Universidad de Chile, de la FEN, y también profesor de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Con Gabriel Salazar conversé hace muchos, muchísimos años en un programa que en paz descanse, que se llamó La Belleza de Pensar. Hace mucho tiempo en la televisión. Debe estar por ahí dando vuelta, me imagino, esa entrevista. También invité al historiador Joaquín Fernanduá, profesor de la Universidad Católica y de la Universidad San Sebastián, columnista del diario El Mercurio, y que escribió justamente hace poco una columna sobre el estallido social que está en curso todavía, en absoluto, de venir. Estamos dentro de él, estamos dentro de la tempestad. Qué difícil poder hacer buenas lecturas desde la tempestad. Los estados de ánimo, además, oscilan, cambian. Uno se despierta pesimista, se acuesta optimista. El país está oscilando, está como una marea anímica muy, muy fuerte, que yo pienso que requiere cada vez más, como dije, racionalidad. Pero habría que ver qué tipo de racionalidad. Y bueno, y voy llegando a mi jardín, y me sale a recibir mi querido amigo el Sorsal. Escúchenlo. Ahí está. La verja... Hola, querido amigo Sorsal. La verja del jardín está abierta, y significa que ya llegaron probablemente, y me he invitado. Ahí se escuchan las bandurrias que andan dando vuelta. Por acá unas bandurrias sureñas que andan en estos sectores cordilleranos, donde está mi jardín. Y efectivamente ahí están sentados Joaquín Fernanduá y Gabriel Salazar. Y los voy a saludar inmediatamente. Hola, buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes, Joaquín. Muchas gracias por... Disculpen por llegar un poco atrasado, porque estaba difícil el tráfico en la ciudad. Muchas gracias por estar aquí desde el jardín. ¿Qué tal, Gabriel? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por haber aceptado la invitación. Gracias por la invitación a este jardín. Gracias, Gabriel. Joaquín, también te digo lo mismo. Gracias por estar aquí conmigo. Buenas tardes, Cristian. Me gustaría que cada uno de ustedes partiera haciendo como una primera reflexión. Me imagino que han ido descantando, observando los acontecimientos. No sé si el historiador puede trabajar también con el presente inmediato. Puede interpretarlo o la actitud es replegarse y volver hacia atrás. Referencias históricas. Pero me imagino que haya alguna primera reflexión. De hecho, tú ya escribiste una columna y tú también. Me parece que, Gabriel, escribiste un texto que no sé, lo leí, que me pareció interesante, que no sé si es a propósito de este estallido o de otro estallido social. Me gustaría que cada uno adelantara un poco su primera lectura, o su lectura hoy día. Hoy día, jueves, las cosas van cambiando vertiginosamente de lo que está ocurriendo en el país. Gabriel. Bueno, una reflexión histórica sobre un problema del presente. Como tú sabes, yo soy historiador social. Sí, por supuesto. Y eso implica mirar los acontecimientos, la historia, la política, etcétera, desde abajo hacia arriba. O sea, desde nosotros hacia las grandes estructuras del Estado, del mercado, etcétera. Y eso hace que uno no necesariamente coincida con los planteamientos de la historia oficial o del conocimiento común de mucha gente que se plantea, ¿no es cierto?, como conociendo la verdad de este país, ¿no? Desde ese punto de vista, este acontecimiento que estamos viviendo todavía, que no ha terminado de cerrarse, no es nuevo en nuestra historia. Más bien es repetido. Casi majaderamente repetido. O sea, estaríamos ante la recurrencia de un evento de estallido social que ya habría ocurrido otras veces en Chile. Exactamente. ¿Ya? Porque de un lado tenemos que este es un reventón social, ¿no es cierto?, donde la clase popular, el sector, digamos, más inferior de la clase popular, se ha manifestado como siempre se ha manifestado. Es decir, invadiendo la ciudad, invadiendo el centro de la ciudad, saqueándola y produciendo una sensación de pánico en las autoridades porque se le está escapando el control y la gobernabilidad del sistema en su conjunto. Y esto no es nuevo. Si consideramos la existencia del bandolerismo rural en el siglo XIX chileno, toda la sociedad estuvo constantemente bajo la amenaza del ataque de bandidos. En el siglo XX, las grandes huelgas que traían generalmente el paro de los trabajadores despertaban al bajo pueblo, ahora le llaman banda a los días de hoy, ¿no es cierto?, que el mismo bajo pueblo de siempre, que sale, aprovecha la oportunidad del desorden institucional, invade el centro, saquea el centro y produce pánico. Eso pasó en 1903, Valparaíso en 1905, Santiago en 1949, 1957, etcétera, etcétera. Y hoy día lo mismo. Eso por un lado. Y por otro lado tienes la explosión ciudadana, no necesariamente del bajo pueblo, la explosión ciudadana por el descontento que genera el sistema político vigente. Hay que tomar en cuenta que en Chile las tres constituciones políticas que hemos tenido, 1833, 1925 y 1980, han sido ilegítimas. No las dictó la ciudadanía en una asamblea libre, deliberada, con conocimiento de causa, una asamblea constituyente, si no fueron impuestas por distintos mecanismos que es largo de explicar. Entonces siempre ha habido un descontento en la ciudadanía, no necesariamente del bajo pueblo, que ha tratado de cambiar la constitución. El siglo XIX está atravesado por movimientos tendientes a crear una nueva asamblea constituyente. A ver si pudiéramos recordar, Gabriel, otros movimientos que podrían ser similares a este o parecidos. Dos ejemplos, o un ejemplo. O un ejemplo que sea el más cercano que te parezca a ti más, con el que se pueda comparar este estallido social o esta revuelta. Bueno, el más cercano, el más significativo, el que deberíamos reflexionar muchísimo más en profundidad, es la explosión social que se fue generando a comienzos del siglo XX en Chile. Tanto en el plano del movimiento popular, es el periodo de desarrollo de las mutuales, de la FOCH, ¿no es cierto?, de los movimientos anarquistas, la aparición del partido de los socialistas, Luis Emilio Regalón, etcétera, que es un movimiento que viene desde abajo, pero también en el plano de la sociedad integrada, podríamos decir, tienes tú el desarrollo de un movimiento tendiente a cambiar, digamos, la matriz de política económica del Estado, del librecambismo al desarrollismo productivo, al productivismo, al industrialismo y al proteccionismo. Si estudiamos, por ejemplo, la trayectoria política de la Sociedad de Fomento Fabril en esos años, la Sociedad de Fomento Fabril nace luchando contra el librecambismo del Estado al parlamentarista, y durante todo el siglo XX hasta 1934 insistió en presionar al Estado para cambiar la política librecambista y mercantil hacia una política proteccionista e industrializante. Esa presión fue compartida por el movimiento de los obreros de la FOCH, por el movimiento de los ingenieros del Instituto de Ingenieros de Chile, por los militares, y este es un punto clave. Eso es interesante. Es muy importante, pero los militares se encontraron hacia el comienzo del siglo XX, estoy hablando, siglo XX, con que ellos estaban siendo formados por el general Emil Körner, prusiano, que en su tarea que tenía en Chile de modernizar el ejército, comenzó a enviar oficiales chilenos, tenientes especialmente y capitanes, a estudiar a Alemania, las academias militares alemanas y prusianas, que era el ejército más desarrollado del mundo en ese tiempo. Y allá estos oficiales no solo aprendieron, digamos, el armamento moderno, las nuevas técnicas de guerra, sino que además aprendieron lo que es el verdadero nacionalismo, el concepto de nación que abarca a toda la sociedad en su conjunto, para proyectarla como comunidad a un proyecto de desarrollo, ojalá, notorio a nivel internacional. El nacionalismo alemán es integrador, integrador de todas las clases sociales. Y, bueno, no voy a entrar en detalle en eso. Entonces, los oficiales chilenos aprenden eso allá. Dos cosas, nacionalismo integral, por otro lado, profesionalismo. En Chile, desde el ejército, el ejército que gobernó en Chile en el siglo XIX, fue un ejército de origen mercenario. Fue reclutado por dinero en 1829, por los grandes mercaderes de la época, 1891, por los grandes banqueros de la época, y por tanto un ejército mercenario que da el golpe de Estado, derriba al ejército constitucional, en un caso el glorioso ejército que ganó la independencia, en el segundo caso el glorioso ejército que ganó la guerra del Pacífico, y este ejército mercenario se convierte en el ejército constitucional porque dictan una constitución ilegítima. Y de esa manera el ejército se convirtió en Chile en un ejército protector de la oligarquía que lo había reclutado. Es Gabriel Sarazar, historiador, gracias Gabriel, que da su primera mirada, su primera lectura de este estallido social en curso. Joaquín Fernanduá, te hago la misma pregunta. En tu columna te haces la pregunta, dice, si trata de una explosión que revela gritas sociales, culturales y hasta patologías de la crisis, de la psiquis colectiva. ¿O se trata de un ansia irresistible que a todos nos acecha, de romper las vitrinas, de hacer trizas, platos y copas de cristal, de revelarnos violentamente por una frustración? Estrépitos de la historia. ¿Cómo lees este estrépito de la historia? Sí, a propósito, confuso que es una especie de suma de Aristóteles y Santo Tomás para China. Sí, sí, es verdad. Claro, el pasado es importante para ver el futuro. Pero también hablábamos de Ana Arendt, ya dijo, el pasado ya no ilumina el futuro. Esa frase es tremenda. Es tremendo. Ahora, yo creo que esa frase nos hace entender más la realidad. Yo le digo a mis estudiantes, estudiamos historia, siguiendo un historiador arlandés, Joan Huizinga, porque es una forma de estudiar al ser humano. El biólogo, a través de la biología. El historiador, a través del pasado. Nos llevamos el presente. Y yo he sido un historiador que siempre he estado interesado desde los nueve años que leí el primer artículo de Rui Aardáñez sobre Nikita Kinshev, interesado en el presente. Pero con la conciencia de que en la historia hay algo que cambia y algo que no cambia. Y la síntesis entre ambos es lo que nos da la sorpresa. Y eso es algo que se va a repetir infinitamente mientras haya seres humanos en este universo. Entonces, esa es la importancia de la historia que un poco se está reconociendo hoy día en Chile por los programas de enseñanza, todo este tema. Entonces, ahora, ¿de qué se trata esto? Yo creo que la sociedad humana es fracturada. La sociedad moderna reconoce esa fractura y la trabaja. Pero a veces se le escapa. Porque las soluciones también traen problemas. Bueno, estoy diciendo un lugar común. Pero pensamos en que las soluciones nos van a hacer felices. Las soluciones nos arreglan, algunas nos parchan, nos hacen vivir de nuevo, nos dan muchas sensaciones interesantes. Pero nos colocan también frente a nuevos avismos. Creo que entender eso es un poco adaptarse a la evolución y a la historia. Y después del otro aspecto, las rebeliones urbanas son importantes. Ahora, la novedad de esta es que se extendió, así como reguero de pólvora, por todo el país. Y tiene como dos caras. Una al vandalismo. No sé si político, mafioso, habría que ver caso a caso. Pero bien impresionante, muy radicalizado. En Chile es un país de teca de calma y de pronto hay un quiebre. Es esto, otras veces son golpes, otras veces revolución hay que racimilar. ¿El peso de la noche del que hablaba Jocelyn Hall? Claro, es un poco la frase de Portales, un poco ese tema. Ahora, yo me he acostumbrado, por mi estudio, a verlo en contexto global, universal. Y estas rebeliones son parte de la sociedad moderna. O sea, la más emblemática de todas, un país desarrollado sí que no es Chile, Francia, mayo del 68. Parecía que el mundo había cambiado. Duró como dos meses. Y las primeras cinco semanas, o seis semanas, el gobierno de De Gaulle daba puros palos de ciego. En un momento, Mitterrand dijo, yo asumo el poder, porque aquí no hay nadie, los ministerios no dicen nada, etc. Y después con una generalidad lo cambió, su partido ganó. Es que hubo liquidado políticamente, pero el partido ganó, fue electo Pompidou, etc. A las dos o tres semanas ya nadie hablaba de eso. Ese no creo que sea nuestro esquema, pero tenemos que aprender un poco de eso. De que hay que sobrevivir a esto, hay que encauzar las cosas, poco a poco. Vamos a tener que soportar algunas semanas. Hay otra perspectiva más negativa que esto lleve a un desmadre y a un colapso de autoridad y del Estado. Pero tú estás de acuerdo con lo que, ¿qué piensa del planteamiento de Gabriel Salazar? Que habla desde la historia de abajo, dice él, frente a la historia de arriba. Que habría en el fondo dos lecturas, mirar de abajo o mirar de arriba, lo que ha sucedido. La mirada de arriba sería la historia oficial, la historia de las élites, la historia... ¿Qué piensas tú de esa visión? A ver, existe nuestra vida privada, existe nuestra vida concreta, somos seres humanos. Y existen estos otros esquemas en los cuales nos relacionamos. Estados, grandes oleadas globales, las inspiraciones religiosas que han venido siempre de figuras sobre grupos de figuras, la clase intelectual, el esquema de relacionarlo entre los diversos grupos. Cuando la sociedad eran clanes, eran tribus, era un poco más personalizado. Pero aún así había una figura general. O sea, nos movemos entre estos dos planos, por decirlo, entre el Estado, el ciudadano, la sociedad y las personas. Pero las personas existen por la sociedad y la sociedad por las personas. El orden de la sociedad abierta, cada uno tiene su horizonte ideal, es que tratar de hacer un equilibrio entre ambas. Con la primacía de la persona, pero entendiendo que tenemos que entendernos entre todos. Y de que el pacto social viene, en fondo, un poco de esta idea. La idea del pacto social, que está en muchas partes, está inscrito incluso en la tradición hispánica a través del pacto entre los súbitos y el rey. Entonces, la idea, bueno, acordémonos, nosotros le entra como una cosa, pero usted no garantiza otras cosas. Un poco, ¿cómo manejamos eso? Esa es la, esa es la, esa es como esta base de relaciones entre esta totalidad general y la vida privada, personal, particular de cada uno. Porque da la impresión, por lo que tú dices en el artículo, y parece coincidir en un cierto sentido también con el análisis que hace Carlos Peña, que le leía en algunas columnas, que esta explosión, más que revelar grandes, profundas grietas sociales y culturales, que es lo que plantea, me parece un poco, Gabriel Salazar, sería como un estallido de pulsiones y de cosas que vienen desde el inconsciente del psiquismo colectivo. No, usted le ha que explicaras eso. Yo creo, yo creo que tiene que ver mucho con eso. Esto es algo que ha unido, para empezar, a todos los sectores sociales, hay, en todos los barrios, no sé, dos tercios serán jóvenes los que nos ven en la calle, felices. Tiene algo de fiesta, me tomo una idea, Pedro Gandolfo, de que Chile no tiene carnaval. 18 podría ser un poco. Entonces, estos, estas son sucedáneos de carnaval. Ahora, relacionada con problemas reales, sí, por supuesto. También, esa, porque ahí se relaciona con la política, pero una política que ha llegado a ser como colectiva. La sociedad olvida la política y los políticos a veces se olvidan de la política y esta cosa nos dice de qué se trata la polis, porque vivimos en ella y le estamos demandando cosas a la polis. No es que al Estado, a la sociedad, en fin, al gobierno, a quien sea. Le estamos demandando. O sea, es una referencia del hombre, del ser humano a pie. Gabriel, yo recuerdo cuando, un poquito antes del 73, yo tenía, he tenido 12, 13 años. A ver, alguien me llevó, unos adultos me llevaron a una manifestación de la UP en pleno centro de Santiago. Y fue algo que nunca olvidé. Me impresionó ver realmente al pueblo en la calle. Es decir, obrero, mujer y humilde, saltando. Era el pueblo, de verdad, ¿no? Era, nosotros veníamos de un sector más alto, pero yo diría que éramos la minoría de ese pueblo. Yo diría, de alguna manera, lo que tú planteas, esto manifestaría el estallido de los de abajo, para usar la expresión de Mariano Azuela. Pero uno podría decir que sí, en el caso de los pillajes del Lumpen, sí. Pero en el caso de las manifestaciones, ¿no estás de acuerdo en que no pareciera verse una mayoría de lo que conocemos como pueblo? Es decir, obreros, gente humilde de las poblaciones. Y que una parte de ese sujeto pueblo, una parte importante del sujeto pueblo, más bien al revés, estaría hoy día sintiendo la amenaza, sintiendo la extremada vulnerabilidad en que está. Entonces, quiero saber, ¿dónde está el sujeto pueblo aquí? A ver si lo puedes aclarar un poco. Porque pareciera que podría ser un estallido también de una elite, o de sectores del pueblo que son más la elite organizada. Algunos dicen que esto es una fiesta de los millennials, que esto es, digamos, se veía ayer el carnaval en Vitacura, que a mí me llamó mucho la atención, digamos. Hay mucha gente joven que toma esto como una especie de lulapalusa, pero con contenido social. ¿Hay algo ahí que me gustaría que tú me lo explicaras, Gabriel? Bueno, el complejo es el problema. Sí, por eso te lo estoy preguntando. O sea, que diríamos un curso semestral, más o menos, para intentar avanzar solamente algunas líneas. Yo creo que hay un concepto global que se usa más en sociología que en historia, que es el concepto de sociedad civil. Entendiendo por eso el conjunto de todos los ciudadanos, ¿no es cierto?, que pueden comprometerse en el destino de la comunidad y que pueden intervenir en ella legítimamente para cambiar su destino dada una deliberación de base mínima. Pero por otro lado, sociológicamente también, uno distingue ahí estratos sociales, ¿verdad? El otro es un concepto más bien político, abstracto. En cambio, los estratos sociales, por no decir clases sociales, ahí la cosa cambia. Y en Chile, hay que decirlo lo más resumidamente posible, hemos tenido desde el siglo XVII en adelante, más o menos una enorme masa que abarca casi los dos tercios de la población total, que han sido de origen mestizo. Mestizo. En Chile no se habla mucho de los mestizos, nadie se siente mestizo. No ha habido jamás una legalidad para los mestizos, un derecho para mestizos. Y es muy interesante porque los dos tercios, hasta el día de hoy, se hizo hace poco una investigación en la Universidad de Chile respecto a este problema, salen detalles, y descubren que entre el 50 y el 58% de los chilenos somos actualmente mestizos porque tenemos sangre mapuche o de otros pueblos indígenas. Y resulta que este pueblo nació sin territorio. No le dieron derecho de propiedad, no tenían acceso a la propiedad. No tenían memoria de sí mismos, era pueblo nuevo. Por tanto, no tenían tradiciones propias como para enseñar a sus hijos en una línea de acción coherente. Por otro lado, el rey de España, y esto es lo más grave, decidió no legislar para los mestizos. Para los mapuches, ¿no es cierto?, está el derecho indiano, que es todo un monumento legislativo al respecto. Para los españoles, también una gran cantidad de leyes, qué sé yo, pero al pueblo mestizo, no. Y esto es interesante porque, según él, no podía dictar derecho que es positivo, que es virtuoso, para los hijos del pecado. La agencia hoy, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Esto tiene que ver con la conquista erótica de las indias, en plural, ¿no? Etcétera. Y, por tanto, no generó derecho. El pueblo mestizo vivió siglos XVII, XVIII, XIX, hasta, diría uno, 1931, cuando se dicta el primer Código del Trabajo, sin derecho alguno. Entonces, al no ser sujeto de derecho, podía ser maltratado, abusado, violado, y palomeado, como se decía en ese tiempo cuando elegía... Palomeado. Palomeado, como quien le dispara a los pájaros, ¿no? Al voleo. Ya, ya, ya. Y los mata. Como no eran sujetos de derecho, todo eso no era delito. Entonces, todas esas acciones fueron impunes. Ahora, mirado desde el otro lado, que es de donde yo miro, la vida de un pueblo mestizo durante casi tres siglos y medio, o cuatro, vivió en estas condiciones, sin derechos, sin tierras, sin posibilidad de hacer contratos legales porque no eran sujetos de derechos. No pudieron vivir en comunidades por lo mismo. No se casaron. Multiplicaron sus hijos guachos, ¿no? Que el día de hoy tenemos, de acuerdo a las estadísticas que tienen la DIMAR y otras agencias de ese tipo, está llegando a casi al 70% de los niños que nacen en el estado, que tienen un año... Ahí está Sonia Montesino, ¿no? Con su libro Los Guachos. Claro, exactamente. Entonces, ahí termino. El problema es que tenemos en nuestra sociedad civil un tremendo sector social que ha atravesado siglos sin derechos. Como los sujetos de derechos han sido maltratados de todas las maneras posibles. Ahora, los psicólogos sociales han demostrado que el daño que se le infringe a una generación, digamos, por ejemplo, la que sufrimos la violación de derechos humanos con Pinochet, ese daño que recibe esa generación se transmite a las generaciones siguientes. Eso lo han probado los psicólogos sociales y invitaron a mí un seminario al respecto en relación a la violación de derechos humanos con Pinochet. Ellos demostraron que el daño sigue hasta los nietos. Ahora, yo me hice la pregunta, ¿qué pasa cuando la mayoría del pueblo chileno recibe un daño que se arrastra por siglos? Y que con el correr del tiempo, no podemos hablar en detalle, emigre la ciudad, ¿no es cierto? Rodea la ciudad, primero con rancheribas, con ventillos, después campamentos, ahora con poblaciones, dos tercios de la población, y cuando se da la oportunidad, invade el centro, lo saquea. Con una rabia que no se explica por razones presentes y que uno solamente puede encontrarle sentido por un daño, como dicen los psicólogos, daño transgeneracional. Es Gabriel Salazar, historiador, aquí en El Jardín. La pregunta es, de ese sujeto mestizo que desde tu punto de vista no se constituye casi como sujeto, no tiene ni siquiera derecho, una parte de ese pueblo me imagino que también ha tenido una cierta movilidad social, se habla de unas clases media emergentes que también vendrán algunas de ahí. Me imagino que tienen que haber algunos matices. ¿Qué es lo que piensas tú, Alfredo, de esta tesis radical de Gabriel? ¿Cuál es tu mirada de un sujeto que no ha sido integrado, un sujeto que no ha tenido, que no ha sido tomado en cuenta para armar un código del trabajo? Y ahí delante viene una ilegitimidad de toda la institucionalidad de alguna manera. Pero entre tanto llevamos 200 años y el concepto de Hijo de Natural como que ha desaparecido no solo de la ley y de la igualdad, sino que además un poco de la conciencia. El problema es si va a desaparecer la noción de familia con eso. Ahí estaría el problema. Pero no es lo afecto, maestro. Ya. Sí, no. Tiene que haber afecto, pero el afecto está relacionado con la familia. Ya. Entonces, ese es un problema. Pero yo creo que, bueno, lo que escribe Gabriel, sí. Yo tengo también sangre indica comprobada por el lado de mi madre, no sé, por el lado... A ver, porque estamos todos... Estoy muy de acuerdo en esa composición. pero no creo que sea una fatalidad porque esto ha pasado en muchas sociedades de nuestro planeta. La Tierra se ha conformado de esa forma. Pero hay lugares donde se crean soluciones mejores. Se puede llegar a una organización mejores que otra y lo estamos viendo todos los días. porque si esto fuera una fatalidad sería imposible tomar paz y sería como justificar también un discurso secreto pero soberbiamente clasista. Los rotos tienen que estar ahí y arreglemosla de cualquier manera. Entonces, que es también algo que hay una tentación y que eso existe. Inglaterra es una sociedad más de clase por ejemplo que Estados Unidos. Pero es la patria de la revolución industrial. Pero eso no obsta para que haya haya tenido otras posibilidades porque la sociedad moderna dentro de sus problemas tiene algunas virtudes. Crea una masa de clase media que es lo que se está creando en Chile. Lo que pasa es que en Chile se creó esa clase se está creando eso pero se estructura otra parte como la noción colectiva la parte cívica la ola de sensaciones en que constituye esta sociedad de masas yo creo que está un poco volviendo loca la gente y le falta un poco interioridad. Entonces, un poco cómo formar esta nueva clase media que cuando se logra lo que llamamos desarrollo es la mayoría de la población que vive ese estilo y tiene un alcance a los bienes mínimos. Yo creo que estamos en ese camino pero falta por llegar. América Latina entera tiene un problema 200 años de república incompleta de crisis de la república yo creo que es un contexto que tenemos que ver y preguntarnos por qué pasa toda América Latina unos más otros menos otros menos y claro las constituciones yo ahí difiero porque entre 1808 y el 2006 según la contabilidad Paul Drake hay 250 constituciones en América Latina entonces el tema no está ahí tenemos que verlo de otra forma y todas las tres constituciones si hay algo hay mucho en lo que dice Gabriel menos la del 25 que había como un acuerdo más de la clase política pero todo lo que está ahí es también producto de debate de liberaciones no son elementos tan extraños a la tradición constitucional moderna estamos con Joaquín Fernández y con Gabriel Salazar historiadores chilenos tratando de iluminar el presente también desde la historia aquí en desde el jardín voy a ir a la pausa para que volvamos y sigamos intentando profundizar yo sé que esto daría como dice el profesor Salazar para un semestre entero solamente tomar este caso y analizarlo sería interesante en los cursos universitarios debería hacerte eso tomar este caso lo que está pasando hoy día y hacer un curso específico para analizar y obligar a los estudiantes a pensar también Gabriel tú planteas en un artículo que tengo aquí en mis manos que habla tiene un título muy fuerte muerte a la clase política claro es un juego de palabras ¿no es cierto? que nace desde las mismas manifestaciones que dice que desde el gobierno de Elwin los chilenos ya no confían en el sistema político y luego o sea que hay una crisis de representatividad feroz además de una crisis de legitimidad por la constitución del 80 que no fue legítima y afirma que la clase política civil toda ella es neoliberal y que además no hay izquierda en Chile y que incluso el partido comunista está dentro del sistema wow afirmaciones radicales de un historiador chileno Gabriel Salazar muy interesante de conversar y discutir aquí volvemos en unos segundos en Desde el Cardín Aerocardal la empresa de aviación privada más grande y segura de Chile desde hace 30 años volando al servicio del transporte ejecutivo charter y carga dentro y fuera de nuestro país encuentra más información de nuestros vuelos y aeropuerto privado en www.aerocardal.com seguimos conversando desde el jardín con Cristian Barquen en Pauta 100.5 estoy en el jardín claro estoy en un lugar bucólico se escucha el agüita yo he dicho que esto como los regatos del valle de Elqui que cruza el jardín cada vez con menos agua claro está mis árboles están demostrando ellos están sufriendo el estrés hídrico nosotros estamos sufriendo los seres humanos en Santiago el estrés social fruto de esta de este movimiento de este estrépito de la historia que dice le pones corcoveo tú Joaquín Fernando Andoa historiador chileno que está acompañándonos en estas conversaciones en el jardín de esta insurrección popular diría creo interpretarlo el profesor Gabriel Salazar reventón histórico lo llama y yo dejaba en la pausa anterior la pregunta a partir de lo que te voy a tutear ¿puede ser? Gabriel ¿puede ser? porque tuteo a uno ¿ah? obvio usted debo al otro empiezo a complicarme afirmas de que de que la la sociedad tiene una desconformidad radical con la clase dirigente que esta es una crisis gravísima de representatividad aparte de ser una crisis además social por lo que tú señalabas antes y que y lo otro que me deja perplejo es que a ver lo primero uno no entiende la clase política es toda ella neoliberal pero que hoy día no hay izquierda en Chile y me gustaría que me explicaras eso ¿por qué no hay izquierda en Chile? ¿ni siquiera el Frente Amplio es izquierda? van a estar escuchando a los líderes así que van a estar muy preocupados mi amigo Gabriel Boric y otros ¿ya? bueno sí yo creo que bueno hay que hacer algunas afirmaciones categóricas sin poder demostrarlo ¿no? lo primero es que la transición la llamada transición a la democracia no fue un acto ciudadano fue un acuerdo entre políticos chilenos y y los países socialdemócratas y detrás de eso el gobierno de Ronald Reagan que es donde se planificó la necesidad por parte de Estados Unidos una necesidad estratégica ¿no es cierto? de salvar el modelo neoliberal chileno ¿no es cierto? y para salvarlo era necesario sacar a Pinochet porque Pinochet estaba generando una situación de ingobernabilidad con las 22 jornadas nacionales de protesta que se desarrollaron entre 1922 perdón 1983 y 1987 ¿no? 22 pero yo hice una investigación exhaustiva ¿no es cierto? eso es importante porque ahí la ciudadanía no participó al no participar después se da cuenta quedó contenta porque después Pinochet pero el contento no incluía el sentido que traía la transición de consolidar el modelo neoliberal por eso la primera encuesta importante que se hizo en Chile en 1991 año 1 de la llamada democracia año 1 del gobierno de Patricio Elwin hecha por el programa Naciones Unidas y el desarrollo el PNUD lanzaron ellos la pregunta ¿está conforme usted? ¿cree usted? ¿confía usted en este modelo político en el gobierno en los partidos políticos en los políticos y la respuesta que se obtuvo de esa encuesta nacional fue el 54% de los chilenos año 1 en la consultación dijo no no creo no confío no me gusta yo le seguí la pista a esa encuesta que la continuaron haciendo después diversas agencias tanto extranjeras como chilenas y la última encuesta que se dirigió con una pregunta de ese tipo a la ciudadanía que después nos han hecho y si se han hecho no han entregado esa información hasta el año 2017 si en 1991 el 54% de los chilenos que decía no me gusta estoy descontento con esto en 2017 era entre el 85 y el 97% el mercurio de este año no recuerdo exactamente la fecha pero debe ser unos dos meses atrás entre una información que se hizo a nivel internacional mundial una encuesta con 80 países con un problema parecido y de todos los países Chile quedó en primer lugar el 80% de la población rechazada del modelo no sé sobre la base de esos datos empíricos cuantitativos estadísticos yo digo estamos viviendo una crisis de representatividad y no menor el 90% dirá que no ¿te fijas? Gabriel y la pregunta de que no hay izquierda en Chile estamos hablando porque vivía una vez una izquierda claro la veía antes de esta protesta bastante debilitada es estructurada dividida con falta de liderazgo pero esto va más allá parece es más profundo lo que tú estás planteando que no hay izquierda en Chile ¿en qué sentido? que todo el proceso de transición que me tocó vivirlo desde dentro ¿no? bueno por esa razón da lo mismo mucha gente creyó lo más importante que se fuera a Pinochet y del odio que le tenían a Pinochet y de la categorización política que hizo la izquierda de Pinochet se olvidaron que el modelo era realmente como quien dice el caballo de Troya que no estaban que nos dejó la tiranía militar yo digo tiranía militar no digo dictadura ¿cuál es la diferencia entre tiranía militar y dictadura militar? si uno arranca del pensamiento de los griegos en adelante y de todos los grandes teóricos de la política ¿verdad? la dictadura del periodo de los griegos era positiva que es cuando el pueblo la polis ¿no es cierto? acordaba por los problemas que tenían de carácter legal designar elegir a un señor sabio sabio y además bueno como legislador como dictador entonces la palabra dictador tiene más bien un trasfondo entre que democrático y positivo una pregunta en paréntesis Cuba dictadura tiranía democracia ¿qué? desde su mirada yo creo que es una mezcla de tiranía con dictadura ¿ya? no entremos a detallar eso puede ser muy largo no pero es interesante que demoro con el caso chileno si no pero es interesante conocer su postura sobre eso y entonces ¿qué pasa aquí con la izquierda? la izquierda claro en la lucha porque sufrimos nosotros el impacto de la tiranía militar yo mismo ¿no es cierto? etcétera la tortura la muerte el exilio la violencia entonces la izquierda concentró su crítica en Pinochet y que se fuera era lo más importante y no en el modelo claro si para para que se fuera era necesario transar con la democracia cristiana con otros partidos para para administrar la constitución del 80 ok ya hagámoslo con tal que se vaya a Pinochet eso yo lo viví me consta me consta porque todo el mundo quería igual que en 1932 todo el mundo quería el retorno a la estabilidad institucional todos amamos la normalidad institucional la clase política feliz porque vuelve al gobierno la clase política en general entonces la izquierda ahí se comprometió con la transición y por eso con Erwin llega al gobierno socialista que antes eran socialistas marxistas revolucionarios pues ahora aceptan la constitución del 80 la democracia cristiana que antes practicaba un socialismo comunitario acepta la constitución del 80 y el partido radical que antes practicaba un socialismo republicano lo mismo o sea y después entra el partido comunista también bueno el partido comunista chileno le tenemos digamos la derecha le tuvo más miedo en lo que corresponde el partido comunista chileno ha sido una manza paloma es para tú casi el partido conservador a esta altura porque a partir del año 36 ya el año 36 y aún antes el partido comunista aceptó la constitución ilegítima liberal de 1925 de Alessandri y entró a trabajar dentro de ella y la respetó incluso durante el gobierno de Allende más que los socialistas más que los militares quiero entender entonces todas las constituciones que hemos tenido en Chile han sido ilegítimas ilegítimas y liberales y significaría que habría que hacer qué para generar una nueva constitución una especie como de constitución no tome como caricatura por favor pero uno se pregunta tipo como el camino que tomó Venezuela a ser una constitución bolivariana nueva tiene más legitimidad eso esa es la seriedad la deriva porque hoy día se está hablando un poco de eso generar asamblea le tengo que preguntar para el Frente Amplio después lo voy a dejar ahí en la colita pero deben estar muy heridos los muchachos con lo que usted dijo con lo que acabo de decir pero bueno ¿cuál sería ese camino? ¿sería ese modelo para buscar el camino posible de salida ante esta crisis tan profunda por usted planteada? ¿por qué planteada Gabriel? recordemos lo siguiente porque está en la memoria pública de los chilenos la memoria histórica que no siempre se recuerda pero está allí el hecho de que el 1900 1828 se realizó la única asamblea nacional constituyente ciudadana libremente electa y que redactó la constitución de ese año que no voy a entrar en detalle una constitución modelo que ellos llamaron popular representativa ellos mismos la llamaron así no duró un año y por tal y la élite de Santiago organizaron un ejército mercenario pagado por ello y dan el golpe de estado batalla del IRCAI y derriban eso e instalan la constitución de 1833 donde no participó ni los pipiolos ni los liberales y nadie más salvo los conservadores por tanto ilegítima producto de un golpe de estado ahora todo el siglo XIX está lleno de movimientos tendientes a derribar el régimen y convocar una asamblea constituyente para cambiar la constitución del 33 se llegó al extremo en 1859 que se organizó un ejército formal para dar un golpe de estado en el norte minero en Copiapón concreto y llamar una asamblea constituyente fue derrotado por supuesto y se acabó el proyecto pero los jóvenes liberales siguieron pensando en la asamblea constituyente el club de la reforma el club de la reforma donde estaba Balmaceda por eso Balmaceda en su gobierno cuando aparecen los conflictos que aparecieron que es largo a explicar convoca una asamblea constituyente y la convoca en la idea de cambiar la constitución o sea en Chile esta tradición de querer llamar una asamblea es muy antigua es muy antigua por ese camino se llega también al año 1924 que no podemos entrar en detalle después del 24 se pierde se pierde esa tradición de lucha por una asamblea constituyente ¿por qué razón? porque se aceptó la izquierda el partido comunista el partido socialista el partido radical el partido democrático todos aceptaron la constitución ilegítima liberal del 25 y en ese sentido Gabriel el frente amplio no sería entonces izquierda o sea como no hay izquierda el frente amplio que uno podría verlo como la posibilidad de esa otra izquierda que toma retoma la aposta justamente esos movimientos que usted señala concepto de izquierda es un concepto que se surge al interior de un estado liberal donde están representadas las distintas corrientes de opinión entonces ahí se constituyen cristalizan posiciones ideológicamente distintas surge una derecha surge una izquierda y surge como el pantano de la revolución francesa y un centro político el izquierdismo surge al interior de la confrontación de ideologías distintas del parlamento liberal eso entonces hoy día mirando con ese cartabón hoy día todos son liberales neoliberales incluso frente amplio incluso frente amplio digo a eso el tiro si la cuestión más importante ya la concertación donde está el partido DC el partido radical el partido socialista y últimamente bueno también el partido comunista es la que ha privatizado la mayor parte de los recursos económicos chilenos empezando por el agua es lo peor de todas las privatizaciones es el único país en el mundo que ha privatizado el agua que según la Nación de Unidad es un derecho humano es un derecho natural de todos los seres humanos esto lo hizo lo hicieron estos partidos ¿cómo puedes tú hablar de izquierda cuando todos han coincidido en darnos un modelo neoliberal perfecto el más perfecto del mundo más perfecto que el de Estados Unidos al extremo de quitarnos el agua bueno el frente amplio está formado por gente joven los jóvenes siempre tienden a ser críticos y distintos incluso los del bajo pueblo porque si adelante de alguna manera se integran al sistema yo eso lo he estudiado en detalle efectivamente los viejos a medida que van envejeciendo todos queremos integrarnos al sistema porque somos papás porque tenemos familia tenemos trabajo queremos tener un cierto prestigio entonces el bajo pueblo siempre tiene mujeres de edad hombres de edad que están semi integrados hoy día las mujeres de pueblo tienen 8, 10, 12 tarjetas de crédito en su bolsillo y en todas tienen cuentas eso lo estudiamos y en Mercurio dice verdad casi 80% el presupuesto familiar hoy día corresponde a deuda crédito por pagar entonces claro un sector del bajo pueblo se integra hoy día por esa vía que es terrible motivo de otro análisis pero los jóvenes ven eso y critican por eso se descuelgan y por eso como decía recién el maestro acá lo que vimos en las calles levantando barricadas saqueando por aquí por allá jóvenes jóvenes por eso el análisis de la juventud digamos necesita un área propia un tiempo propio para estudiarlo mucho más a fondo gracias Gabriel Joaquín me gustaría tenías ganas de hablar ya en algún momento y decir algo a partir de eso y preguntarte a ti también si efectivamente hay una ilegitimidad de fondo casi fundante de nuestra república y que el camino sería me imagino superar esa ilegitimidad y volver a una nueva legitimidad es completamente ilegítima esta constitución y lo son como lo plantea el profesor Salazar las anteriores constituciones o no como lo miras tú como historiador primero el agua el agua esta agua que estamos tomando ahora y siento que nadie me pescaba por supuesto y que nadie se ha preocupado de esto hasta ahora hasta hace dos meses atrás entonces esto es algo grave que está pasando en Chile y que va a dejar atrás todas estas preocupaciones que tenemos ahora llegado el momento tengo miedo que nos agarremos de las mechas al final por eso por el agua dejemos eso a un lado no yo creo que Chile como América la tira a diversos grados con diversos niveles de éxito siguió el camino de la sociedad moderna donde la democracia como un fenómeno político es como la que ha tenido la principal legitimidad teniendo estos alzas y bajas también está la historia de la democracia en la historia de sus crisis en parte porque habla más de la crisis en los sistemas autoritarios totalitarios no se habla no hay crisis está todo bien pero la democracia tiene que hablar de la crisis y a veces exagerarla entonces eso la ha limitado y nos ha pasado algo yo insisto eso es cierto que en Europa también los modelos europeos también tuvieron esa crisis Japón en Alemania solo está sentada desde el 49 la República de Padre Mar fue una gran democracia pero con altos niveles de crisis sabemos en términos más políticos culturales a veces que económicos bien entonces yo creo que ahí tenemos un tema creo que eso no la ha hecho ilegítima la ha hecho incompleta porque tiene una modernización incompleta la democracia no puede crear el desarrollo económico pero tiene que estar acompañada al desarrollo económico porque la discusión sobre la igualdad es lejos natural que se pueda superar la desigualdad es cuestionable pero que es como parte de la discusión de la sociedad humana eso es fundamental y eso que ha existido algo siempre en Grecia y Roma pero ahora es más ahora está en el centro el día en que deje de estar en el centro yo creo que ahí ya no va a haber democracia va a ser un mundo post democrático no sé qué va a pasar ahí pero eso tenemos que acostumbrarnos que es así y que tiene que responderse un poco en ese sentido porque aquí todos han subido su nivel de vida pero claro la desigualdad se ha aumentado pero no un nivel que se dice porque si vemos con las reconstrucciones del índice de Gini o lo que corresponde a eso en todo el siglo XX salvo en el periodo de la UP y creo que de manera artificial el índice ha sido relativamente constante en estos dos diez últimos años tiende a disminuir son disminuciones milimétricas muy pequeñas pero quizás es una tendencia hay otros elementos culturales de actitudes sociales Tocqueville insistía mucho que una democracia tiene costumbres democráticas y eso a veces en eso nuestros países latinoamericanos indudablemente han fallado en poco por el tema étnico aunque tenemos conflictos en Chile es menor que en otras partes pero que está también latente tiene que construir ese elemento y la igualdad de oportunidades que es como la definición de clase social entonces cómo ir a esa igualdad de oportunidades sobre todo con el foso educacional un poco por la crisis de nuestra educación mejora técnicamente pero en peor en otro sentido la crisis permanente de la educación pública pero yo creo que ahí yo difiero Gabriel en el sentido que lo que pasó en los años 80 primero cierto a clase política con una paz la tendencia a la paz al acuerdo ya basta de estos conflictos y no sé yo lo respiraba en los 80 el deseo de paz y particularmente entre el plebiscito y la y que asume Patricio Belgu en la presidencia de la república ya no queremos saber más de conflictos eso fue algo como colectivo un contentamiento como todos estos cambios naturalmente brusco traen también aparejado un desinterés a suelo público pero lo que plantea Gabriel de que el 54% de la población ya el primer año consideraba estaba disconforme con la transición política con la institucionalidad política y esto ha aumentado el 94 o sea estaríamos parados sobre pero hay muchos otros datos que nos muestran que la población estaba bien primero el comportamiento electoral claro un desinterés pero si hubiera una sensación de crisis también se expresaría de una forma no se expresaba así y en la democracia generalmente se critica a los que están gobernando el desgaste de los partidos y los gobiernos es algo esencial a la democracia como que ha aumentado en estas últimas décadas en América Latina los presidentes son elegidos y se desinflan más o menos con rapidez ¿qué piensas tú de esta tentación que surge algunos lo llaman un canto de sirena y que ya está circulando por la red incluso gente que está firmando la tentación de la asamblea constituyente ¿qué te parece esa deriva a ti Joaquín? no me gusta francamente la veo peligrosa la única vez que yo he estado aquí una vez con el alto mando actual de esta administración aconsejé adelantarse eso cuando las cosas estaban bien y además yo le llamo una renovación constitucional eso yo entiendo que el origen es un problema la práctica creo que no corresponde a una democracia normal nos gustarán este tipo de constituciones número de diputados senadores atribuciones etcétera más centralismo eso es otra cosa eso puede ser pero en general corresponde a una práctica constitucional moderna pero claro hay un problema con el origen yo le llamaría una renovación constitucional para controlar el proceso porque la creencia latinoamericana de que la constitución hace la felicidad de los pueblos creo que eso eso es algo que es una rémora que nos mantiene nos mantiene atados y no poder no poder llevar a plenitud lo que se puede hacer en la sociedad actual ¿y en qué consistiría esa reforma constitucional? no renovación una renovación en el sentido tiene que haber un acuerdo amplio primero de clase política explicarla al público en fin y ahí se ve algún mecanismo quizás los cabidos yo no participé en ello pero en fin a veces hay que transarse cuando uno quiere encontrar una respuesta que sea legítima para la sociedad Gabriel Gabriel Salazar historiador chileno que está aquí en el jardín junto con Joaquín Fernándoa también historiador en la columna de Carlos Peña aparecida hoy en el Mercurio afirma lo siguiente me gusta ver qué piensas de esto es verdad que en la sociedad chilena hay injusticia y hay desigualdad y no hay ninguna duda de que hay que corregirla pero no es la desigualdad o la injusticia lo que explican el fenómeno de estos días si así fuera habría que sustituir tomos y tomos de sociología e historia para reemplazarlos en los estantes por delgadas declaraciones morales o estilizadas teorías de la justicia pero no es el caso explicar los fenómenos sociales por su contenido normativo es propio de lo que Hegel con ánimo burlón llamaba almas bellas personas que creían que la sociedad y la historia se movían por las buenas causas ¿te sentirías parte de esas almas bellas Gabriel? señalada por Hegel o citada por Carlos Peña en su columna bueno no me gusta el artículo de Carlos Peña es interesante es retórico es retórico y en última instancia está pensando que la ley tiene que dictarla como en la época de la polis griega los hombres sabios los hombres sabios las élites etcétera no concuerdo con eso yo pienso de que el pueblo mejor dicho la sociedad la comunidad ciudadana es la que detenta la soberanía siempre es un derecho humano la comunidad tiene el derecho humano de organizarse y darse el orden social que estime conveniente para su qué sé yo desarrollo y felicidad la soberanía no radica en los políticos no radica en el Estado no radica ni siquiera en lo hombre sabio al día de hoy los griegos podían ser porque la soberanía es una voluntad colectiva ¿y eso no se expresa en las urnas en un sistema democrático como el se dio acá? no porque el voto en Chile ha sido manejado de tal manera que el voto es un voto individual no deliberativo en Chile el sistema electoral ha eliminado la deliberación ciudadana y la deliberación ciudadana es fundamental para construir una voluntad colectiva ¿dónde ha ocurrido eso? en la historia pero pensemos en Chile no pero para tener clara la idea un poco ¿dónde ha ocurrido? bueno si estudiamos el origen en sistemas democráticos digo las colonias norteamericanas cuando se dan a sí mismos una constitución participan todos basta leer lo que dice Thomas Jefferson sobre estas cosas la necesidad de la participación en la construcción de la voluntad colectiva el mismo ¿cómo se llama? que tú citaste Tocqueville lo mismo ahora además independientemente de eso lo que nosotros necesitamos en Chile es construir una voluntad colectiva y para construir voluntad colectiva se necesita deliberación instancias de deliberación espacios de deliberación ¿verdad? estructuras institucionales que nos permitan deliberar como comunidad ahora muchos temen que la apertura de esos espacios leámoslo por ejemplo asambleas tú citas ahí varias asambleas la historia lo que finalmente el que va a tomar ahí el micrófono y el pandero son grupos más organizados políticamente más consistentes y que van a llevar esto a finalmente una deriva o bolchevique por decirlo aunque sea caricaturescamente o la deriva que ocurrió en Venezuela o la deriva que ocurrió en estos países y que termina finalmente en regímenes totalitarios ese es el temor que está detrás de cuando se abre digamos esta caja de Pandora de la participación ciudadana ¿qué piensas tú de eso Gabriel? uno que tendemos a pensar nosotros la idea de asamblea ciudadana en función de los ejemplos que tenemos en la cabeza que son asambleas políticas las convenciones que cada ciertos años los partidos políticos hacen para renovar su programa ¿verdad? o su estrategia política tenemos ese ejemplo son las asambleas que conocemos porque olvidamos en nuestra memoria histórica las asambleas ciudadanas legítimas que realmente de ciudadanas sin estos intereses intrapartidarios de elegir una directiva que diga de mi tendencia la historia nos muestra que las asambleas ciudadanas legítimas son las asambleas territoriales porque en lo territorial la comunidad local el vecindario ¿verdad? perciben los problemas y todos los perciben hasta los niños entonces no hay divisionismo ideológico ni intereses porque justamente los intereses privados no surgen porque la comunidad va a depender del interés de toda la comunidad por eso no conocemos en Chile la importancia de las asambleas territoriales conocemos la importancia de la asamblea las convenciones políticas de los partidos que es otro cuento totalmente distinto yo diría que el ejemplo más perfecto que tenemos en Chile de una asamblea revolucionaria tal como debe ser no la han dado en Chile ni siquiera bueno los ciudadanos en cierta época pero no los políticos el ejemplo lo han dado a los militares porque cuando se dio el golpe de septiembre del 24 se organizó allí una asamblea militar que le pusieron un nombre que despista la junta militar y era una asamblea militar donde se abolieron los grados y la jerarquía ahí todos eran militares deliberando violando la constitución deliberando entonces esa asamblea funcionó prácticamente durante 3-4 meses y funcionó como una perfecta asamblea revolucionaria pero me gustaría ver ejemplos donde esto esté funcionando porque para poder embarcarse en una aventura así ya pero eso duró 3 meses o sea finalmente nos fracasó ¿dónde ha resultado en otros países en otros países que finalmente hayamos tenido una deriva y una salida positiva digamos a la crisis esa es la pregunta porque uno tiene que ver ejemplos eso nos lleva a la teoría pura en cambio si estudiamos casos concretos vemos sus virtudes como quien dice sus fortalezas como se dice sus debilidades el típico análisis moderno aprendemos mucho más porque esa asamblea te fijas hizo lo que debe hacer toda asamblea revolucionaria definió los objetivos definió las acciones decidió las personas que iban a ejecutar el mandato soberano de la asamblea si esas personas que iban a ejecutar el mandato soberano de la asamblea no lo hacían bien o lo traicionaban le quitaban el cargo ¿no es cierto? la revocación de cargo que se llama y lo juzgaban eso pasó con los generales el general Luis Altamirano que ellos lo eligieron para que aplicara a nivel de gobierno las políticas de la asamblea de los militares y este los traicionó ¿verdad? porque en lugar de llamar a una asamblea constituyente llamó a elección de congreso se asoció con la vieja derecha ¿verdad? y traicionó los principios que hizo la asamblea de base le quitó el cargo lo juzgó incluso lo iban a fusilar ¿no? a Altamirano y por eso dieron el golpe de estado del 23 de enero del año 25 hasta ahí todo bien recordemos que dieron el golpe de estado y enseguida lanzan un manifiesto al país no vamos a gobernar no vamos a ejercer ni caudillaje ni dictadura vamos a convocar al pueblo para que este libremente exprese su voluntad en una asamblea nacional continuada Joaquín ¿tú querías decir algo? sí tú explicas el 24 también pasó el 73 entre la ENU más o menos y el 11 de septiembre en regimientos cuarteles comenzó a haber discusiones entre oficiales y una tendencia a abolir los blancos en la práctica como se discutían se gritaban porque el el fervor político este quiebre del país también se estaba trasladando ahí y que fue uno de los factores del golpe bueno se nos está escapando la gente está en caso un poco eso pasa pero una vez que alguien toma el mando ya vuelve a la jerarquía militar y claro salió un dictador en las dos partes y dos dictaduras de desarrollo también con muchas diferencias entonces ese momento creo que aconsejo leer el último libro de Vargas Llosa porque claro un ejército de Guatemala de esa época es distinto a la última novela claro tiempo recio pero la mentalidad de estas circunstancias lo que pasa está bien retratado como la gente va cambiando de opinión y como se forman los grupos y las facciones entonces eso pasa también yo creo que la tendencia en las asambleas hay un momento de felicidad y después son capturadas por el que es capaz de hablar diez horas seguidas por los grupos que tienen más paciencia para estar en fin tiene que ser un paso un paso a otra cosa y esta democracia clásica moderna es la que ha dado como las la ruta de guía para 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 encauzar las instituciones con los problemas ciertamente que tienen tú citaste al comienzo Joaquina Anna Harent me parece que ahí uno puede encontrar reflexiones interesantes sobre el tema del poder me parece que ella dice por ahí tiene un texto sobre la violencia que finalmente la única manera de resolver el tema cuando para quien resuelve quien toma el poder finalmente el que tiene las armas finalmente es la resolución final en este caso uno podría decir los militares fundamentalmente los militares más que los carabineros y que podría ir para un lado otro o sea un militar que empieza a tocar la olla otro que empieza a tocar la olla a unirse a la multitud y podríamos tener una deriva de una dictadura o un gobierno militar de izquierda o un gobierno militar de derecha ¿qué dice Anna Haren sobre eso? los militares están siempre en el sistema institucional el ideal es tanto en lo interno como en lo externo y ese es el problema de la profesión es que tiene una profesión cuyo ideal es que no se use nunca y el estado de derecho hace que no se use nunca salvo alguna que otra situación bueno catástrofe natural que no es algo político o cosas como esta pero hay que tener cuidado naturalmente porque el militar se lo usa porque tiene arma y el arma mata y está hecha para eso si no no existiría entonces eso pero el tema de la mudez de la clase militar en un sistema institucional es un tema fundamental y también en las relaciones internacionales para evitar los conflictos cuando no existe eso está pero el legítimo en Chile siempre se usó Gabriel lo ha explicado en alguna parte no he leído el último libro de Gabriel pero es el tema los militares fueron usados por ejemplo todas las huelgas generales en los 60 yo me acuerdo de niño o chico ferrocarriles inmediatamente subían los militares o los manejaban o los vigilaban incluso estaba pensando Gabriel que Salvador Allende llama en un momento de crisis profunda y de hasta atentados había maravillan varias cosas estaban pasando en el país llama a los militares al gobierno y los suma a los ministerios los hace ministro ahí está Prat en interior ministro de Hacienda o sea la izquierda también ha llamado a los militares momento de excepcionalidad o de o de o de crisis profunda la izquierda parlamentaria ah bueno ya ok es decir la izquierda que acepta la constitución vigente ya pero esa izquierda entonces la unidad popular también es una izquierda que había traicionado por decirlo así su principio o o o ilegítima en el sentido de que aprobaba una constitución ilegítima la izquierda de la unidad popular bueno es un hecho del momento que se aceptó la constitución ilegítima de Alessandri por ahí por el año 1936 en adelante se entró a trabajar con ella sin cuestionarla del mismo modo que el movimiento obrero partido comunista partido socialista y la izquierda en general aceptó el código del trabajo del 31 que también era producto de una decisión política estratégica internacional de la OIT y que tenía como por fin expreso despolitizar a los trabajadores encerrarlo en un sindicato apolítico y con eso que entregar a los partidos la monopolización te fijas de la política popular pero dentro de la constitución parlamentarista del 25 entonces aceptar eso significa en el fondo encerrarse en lo que la constitución decía y ese fue el problema de Allende porque Allende quiso el estado liberal dijo flexible entonces puede aceptar inclusive una revolución socialista pero se dio cuenta que no daba el ancho por la reacción de la derecha porque en Estados Unidos ya se estaba conspirando allá se realizó la deliberación militar no en Chile los militares deliberados en Estados Unidos en todos los fuertes donde estaba la casa como se llama la la escuela de las Américas que tienen diversos nombres y por mucho tiempo cuando los militares dejaron de ir a Alemania y a Europa a instruirse y parten a Estados Unidos eso fue del año 47 hasta el 73 hasta el día de hoy miles y miles y miles de oficiales se formaron allá se formaron allá entonces ellos reaccionan con esa lógica norteamericana allá se discutió el problema de Chile allá se deliberó estratégicamente el destino de la democracia chilena que Allende estaba forzando al máximo para hacer una revolución socialista entonces claro los militares fueron educados allá no estaban deliberando aquí sobre los problemas que ya con Eduardo Frei Montalva se habían plantado en cuanto a la necesidad del desarrollo y de las reformas estructurales para generar el desarrollo social Gabriel una pregunta por lo que usted habla por lo que tú hablas te veo bastante desvinculado emocionalmente a la izquierda tradicional incluso la izquierda más aparentemente extrema que se le llama acá que sería el frente amplio y uno podría llegar a pensar que cuál sería la izquierda de verdad jugando con las palabras sería la izquierda más bien anarquista por lo que leo una corriente más anarquista un origen anarquista tiene que ver con eso me gustaría que hablar un poquito de anarquismo porque se ha hablado que han irrumpido aquí grupos anarquistas se piensa que el atentado que se hizo en el metro fue hecho por un grupo anarquista muy bien organizado etcétera etcétera antes de eso no aquí mismo con anarquía este hermoso y bello jardín le tienen miedo el anarquismo no anarquismo tiene cosas interesantes por tu jardín te digo claro de todas maneras no me gustaría verlo en llama lo primero no es que yo esté desvinculado emocionalmente de la izquierda histórica chilena no pero es capaz de hacer un análisis muy crítico estoy desvinculado racionalmente de su concepción política porque el izquierdismo termino amplio el izquierdismo no solo incluye idea y programas políticos incluye solidaridad hermandad nos queremos dijo nos queremos y eso yo lo descubrí que es la esencia misma comunidad de ser rebelde revolucionario y el izquierdismo era lo mismo cuando estuve en Villa Grimaldi dijo porque ahí me di cuenta mientras el enemigo quería destruirte y matarte a través de la tortura tuve ahí a otro preso y de paso nomás porque no puede ser un carillito en la cara fuerza compañero fuerza y ahí se nota que la fraternidad la solidaridad la hermandad la esencia del rebelde la esencia otra cosa es la construcción de su proyecto político entonces por eso digo emocionalmente no yo estoy emocionalmente con todos los izquierdistas del mundo por decirlo así racionalmente no la crítica va por ese lado ya pero anarquía anarquismo porque aquí hay un movimiento anarquista más en la historia de Chile hay movimientos importantes porque la izquierda que se casquetó digamos encima la camisa de fuerza de la constitución del 25 se metió en un callejón sin salida la izquierda que se metió dentro de la camisa de fuerza de la constitución del 80 está metida dentro de una camisa de fuerza similar a la anterior y ahí va el Frente Amplio también les guste o no van ahí pero tienen ganas de esa cárcel porque en definitiva ellos están dentro de la clase política no están fuera si estuvieran fuera no serían diputados pero usted ve visos anarquistas en esta rebelión o elementos que podrían dir que hay grupos anarquistas ha estudiado el tema del anarquismo en Chile te interesa mucho el anarquismo me interesa sí me interesa no es que en Chile dos cosas se ha llamado anarquista o se ha llamado anarquía también cuando la ciudadanía como tal ¿verdad? o el pueblo como tal reacciona en contra ¿verdad? y quiere destruir lo que no le gusta y proponer algo que no se sabe muy bien a eso lo han llamado por eso que el periodo 1823 1830 o 1829 le llaman anarquía que es justo cuando los ciudadanos mandaron cambiar O'Higgins y quisieron ellos dictar la constitución entonces ahí la élite no gobernó y a eso lo llamaron anarquía después entre 1918-19 y el año 32 de nuevo anarquía que es justo cuando la ciudadanía quiso también practicar soberanía y construir Estado anarquía siempre a los movimientos sociales ciudadanos que son netamente ciudadanos y soberanos se le ha llamado anarquía pero independientemente de eso hay grupos anarquistas es el concepto yo he visto jóvenes estudiantes de movimientos es el concepto de la clase política que está metida dentro del sistema ok aparte de eso hay grupos anarquistas son grupos en Chile nunca había un gran movimiento anarquista a interior de los grupos de las imprentas los ninotipistas normalmente son grupos que tienen más desarrollo ideológico por lectura normalmente de otros países que por una concepción que se ha levantado a partir de la propia realidad chilena entonces son grupos anarquistas que tienden a ser formas de vida sea en colonias tortoyanas por decir algo idilidad sea claro en practicar la huelga general de colonias tortoyanas que fracasó porque los escritores no querían cortar la leña y no querían sacar el lazo no querían trabajar los escritores sea en la forma de sabotaje forma de sabotaje el pueblo mestizo tiende a hacer prácticas de sabotaje con el sistema que pueden entenderse como forma anarquista porque ellos no están enrielados dentro de una corriente ideológica o dentro de un partido político necesariamente entonces en Chile la palabra anarquismo es muy amplia esconde muchas variedades distintas y los grupos netamente anarquistas tienden a ser ideológicos y tienden a construir todo un modelo de vida individualista individualista Joaquín Joaquín Fernández historiador espero que no se me ofenda yo creo que los dos tienen en el fondo una concepción un poco idealizada del anarquismo en sentido que no, no, yo no de curiosidad lo mío no es que lo idealice para nada son tipos de reacción y sensibilidad del anarquismo que es fecunda dentro de un sistema estable porque recuerda otra cosa ahí tiene su granito de sal su buena carga de sal que alimenta el sistema pero en sí mismo es un paso siempre o a la destrucción de la sociedad o a la destrucción del orden digamos la palabra orden está medio demonizada pero yo veo que hasta en los grupos anarquistas se forma una especie de nuevo orden implacable la libertad lleva también consigo su orden dice el fin del estado socialista y liberal pero el fin del estado no sé es Yemen es Somalia Sudana ahí lo tenemos en la realidad cómo hacer que eso se sienta menos lo que llamamos en sentido negativo a veces estado de orden es un poco el equilibrio entre fuerzas la estabilidad está dinámica que es el ideal de la sociedad moderna se cumple por supuesto como toda la cosa humana hasta un cierto nivel y fiero también yo creo que los militares los militares como se transforman en clase política en el siglo XX en gran parte del mundo donde no está consolidado un estado moderno desde China el nacionalismo árabe viene de la clase militar que se transforma después en partidos políticos etcétera y también en América Latina eso ha tendido a tener un ocaso en estos últimos 25 30 años 30, 40 años desde los años 80 hasta ahora en gran parte del mundo no en todas partes del mundo podrá revivir porque si el mundo pretoriano digamos el que el hombre de armas toma el poder es un fenómeno de la historia también así que eso puede suceder pero estamos viviendo digamos en todo caso estamos en un periodo supongo que de largo plazo en que eso ya no volverá a ser y por eso el tema marxismo antimarxismo no es algo impuesto por Estados Unidos viene con la sociedad política moderna China que no tenía nada que ver con esa vida de Marx hasta 1900 no se puede entender en el siglo XX sin la lucha entre nacionalista y comunista y ahora la síntesis entre los dos que es la China Joaquín tú hablaste ahí orden la palabra orden la palabra autoridad hay algunos que han hablado de cómo ambas palabras han sido demonizadas y se ha perdido la autoridad hay una queja que viene de generaciones mayores de profesores universitarios se lo he escuchado mucho profesores de colegio padres etcétera de que ha habido un debilitamiento del sentido de autoridad completo en el país algunos lo ven esto cuando algunos jóvenes van vi unas imágenes en la televisión bien impresionante de unos jóvenes que van y van a pegarle un combo militar que está cuidando el GAM el militar le pega un combo lo empuja el militar tiene el arma podría disparar o no puede disparar trata de contenerlo y le pega otro combo o sea qué pasó ahí qué ha pasado y si tú lo puedes comparar con otras situaciones donde se haya perdido o debilitado completamente el sentido de autoridad autoridad se entiende el palo nomás y no la autóritas autóritas yo digo esto porque sé y esto es tan bien de todos y todos podemos llegar a entender que es la autóritas vamos viendo Beatriz Salvo lo dijo hace un poco en el CEP se habla de la educación pública porque estos son temas bastante universales decía bueno desde el momento que los alumnos empezaron a tutelar a los profesores no tenían por qué respetarlos en la educación pública no piden que la respeten si es así entonces hay un poco de eso no se trata ahora que pasar a toda una forma victoriana el trato decimonónica pero hay que tener ese trasfondo cómo se recrea esa posibilidad de que hay una autoridad y hay una libertad hay como dos polos en la sociedad es el genio de cómo funciona el orden político en una sociedad y orden son reglas del juego reglas del juego que nos ayudan a vivir se entiende reglas del juego civilizadas las que permitan más opciones las que son más flexibles con las cuales estemos más felices la palabra felicidad también tenemos que empezar a definir todo y eso es casi indefinible hablamos un poco hicimos el diagnóstico con Gabriel Salazar sobre la izquierda él dijo no existe la izquierda hablemos de la derecha qué pasa con la derecha en Chile pareciera que está en jaque alguna de las de las ideas fuerzas más importantes que la derecha incluso logró legitimar a través de la elección del presidente Piñera la última del modelo económico pero parece que todo eso está en jaque o sea qué pasa con la derecha como la ves tú políticamente y con una mirada más histórica hoy y qué va a pasar y por dónde va algo extraño con la derecha porque ha sido como siempre con perfiles bajos en muchas instancias como siempre al borde del colapso eufórico depresiva para mí la 4 de septiembre de la noche yo me titulé doctorado en ciencia política práctica porque había predicho casi matemáticamente el resultado ¿cuál cuáles se tienen en el 70? en el 70 y Jorge Alessandri va y varios días se va a la cama y no se levanta y no dice nada yo creo que yo dije después de esto dejó que existe en la derecha pero ya está y en estos últimos 30 años electoralmente ha ido bien mucho mejor que en el periodo entre el 38 y el 70 y el 73 con toda la publicización la derecha tuvo sumando todos los grupos con 23% los votos en cambio después de esto y no solo por el binominal porque ya ha resistido eso está entre el 35 40% la votación tiene influencia en el sistema actual es poderoso también por temas económicos sociales culturales de acuerdo con Gabriel entonces pero tiene un problema político tiene un déficit político y en crisis como esta le cuesta reaccionar de hecho de hecho alguien dice que justamente esto se produce por una medida aconsejada por un panel técnico y que hay no hubo política es decir que la técnica y la política no sé cuándo se hizo eso porque yo sospecho que antes del segundo gobierno de Piñera que es una especie de indexación de los precios que tiene su cierta lógica también pero no falta un análisis político es que yo también concuerdo con los estudiantes que no son los 30 pesos sino que si no hubiera sido eso podría haber sido otra cosa que está allá en el año 68 empezó por los huecos y las salas que habían en Nanterra y no era Nanterra el tema entonces yo creo que también es ahora y una de las ventajas que ha tenido la economía chilena es que todo se hace sobre de hecho sobre base más o menos sólida no habiendo roto como ninguna economía América Latina y de gran parte del mundo este tema de que depende mucho de recursos naturales también yo creo que un tema cultural pero sería lejos ir a eso pero lo que le falta a la derecha más que a la izquierda es un lenguaje político poder explicar por qué se hace esto y esa es una forma de hacer participar a la gente en esta explicación ir manejando las cosas por supuesto es lo que decía alguien le falta le falta relato hay quienes dicen que le falta relato y le falta calle también dicen ¿cómo lo ves tú Joaquín? si la derecha se organiza para las elecciones no son personas representativas pero por otra parte algunas de sus ideas en temas del liberalismo económico en temas de las libertades personales se han hecho un poco carne en la sociedad hay un liberalismo de izquierda también ahora que en Chile ha sido históricamente débil tuvo representado un tiempo sin esta palabra por el partido radical pero con el eclipse del partido radical hay que un vacío y se ha recreado ahora pero políticamente no está buscando un liberal de izquierda sería Agustín Esquella por ejemplo claro Evópolis ciudadano por ejemplo podría ser en ese tipo de tendencia que ha entrado podemos decir que algo no liberal pero sí como libertario todo este mundo mira aquí Lola Palusa para mí como el ejemplo de eso la sociedad debe consistir nada más que en esto yo creo que es un error mirarlo así me aterra un poco pero dentro de una totalidad es parte legítima dijiste me aterra pero recién dijiste bueno esto va a pasar hay que mirarlo históricamente este estallido tiene su y luego vamos a volver a un cierto caso ¿cómo lo ves? ojalá pase eso ya pero ojalá pero ¿cómo lo ves? a ver de verdad que lo que sientes hoy y mirando todos los elementos está dando un análisis desde tu perspectiva la deriva de esta crisis a ver yo creo que hay un problema aquí de cuánto puede soportar el gobierno esta situación yo diría le aconsejaría prepararse a un periodo largo estaba pensando perdón y esto va a ser como AMLO que también estuvo ocupado el centro de México como 6 o 8 meses pienso en el 2006 el Caracazo fue largo también fueron como 3 días terminó pero con 350 muertos casi 400 muertos fue corto fue corto pero con ese costo y entonces Venezuela entró como en crisis no nos olvidemos que el primer presidente electo que entregó la banda a otro presidente electo en Venezuela fue en el 58 al 59 al 63 Romulo Betancourt pero eso explica mucho la historia de Venezuela no tenía que llegar a lo que llegó ahora pero en fin eso no nos justifica eso pero están esos peligros yo creo que esto aconsejaría que se vaya apagando a poco y alguna transformación va a tener que haber está la posibilidad del mayo del 68 que a los pocos meses ya nadie se acordaba y los del 68 si lo digo franceses va a ser tan mal pronunciado prefiero no decirlo pero son ahora parte de una elite y ya por edad ya están dejando el paso que son parte de una elite liberal yo diría más de derecha que de izquierda uno de ellos fue el ministro de Relaciones Exteriores alemán Jos Caprichos que dirigió la intervención en Kosovo el año 99 líder importante en el 68 alemán entonces tiene eso que se incorpora a la clase política y yo creo que eso y esta y que se vaya calmando un poco la cosa la protesta y hay que terminar por la violencia y reconstruir todo lo que se destruyó esto es una tremenda tarea que espero que el gobierno pueda emprender a propósito de la violencia hay un autor que yo sé que te gusta mucho que a mí también me gusta mucho muy interesante quien es Jünger tú has escrito sobre hay alguna luz que venga yo creo que es muy importante en estos tiempos volver a leer leer hacia atrás yo estoy leyendo a Stoyevsky pero no sé que están leyendo ustedes pero en Jünger tal vez nos podría dar alguna luz alguna pista podría de la reflexión que ha le hecho es un tipo que vivió además yo creo sí vivió todo el siglo XX prácticamente Lucio sí rápidamente dame un esbozo cortito hay mucha gente que no conoce Jünger empezó como un escritor de temas de guerra pero la guerra alabándola en sí mismo en una época como una reacción pacifista y después pasó a ser un escritor de crítica cultural y ahí está yo creo que su gran valor ¿cuál es el libro que recomendaría? ¿el libro crucial para empezar a leer Jünger? los destellos los diarios de la segunda guerra mundial y los acantilados de mármol la novela esa es maravillosa maravillosa o mantinace así digamos la tijera un poco sobre la existencia de los sagrados ya cuéntame un poco ¿qué podríamos sacar de Jünger? ¿qué podríamos tirar acá a la mesa? el problema de la modernidad es que basa los valores y el fundamento de la vida en sí misma y no en un trasfondo sagrado esto no es necesario ser cristiano ni una religión exacta sino que hay algo sagrado en el hombre hay algo que nos fundamenta y ahí nos integramos a la naturaleza porque existimos somos un milagro y existimos y tenemos que agradecer por la existencia todo lo demás viene después entonces la modernidad está carente de eso ¿hay un vacío ahí? hay una tensión hay una tensión entonces la recuperamos por fundamentalismo islámico la idea de la felicidad absoluta instantánea las drogas yo ahí añado que pienso que a lo mejor el mundo se destruye por las drogas por eso no soy parte de la legalización entendiendo que el sistema actual no resulta Lucía Santa Cruz decía acá que las clases medias décadas atrás su identidad o lo fuerte de su identidad lo daba la educación y la cultura y que hoy día es el consumo es lo que te da identidad ahí hay un cambio y hay una que no es menor ¿qué piensas tú de eso? sí bueno siempre la idea yo tengo por ejemplo en el siglo XIX ser como gordito y tener una panza era significativo una prosperidad después del siglo XX incluso a veces hay una cierta correlación social que es más delgado el que está más alto hoy día todas estas cosas son un poco cambiantes pero lo que pasa es que la educación pública una parte funcionó bien mientras había dirigido a un grupo pequeño cuando se fue masificando segunda mitad del siglo XX hasta el siglo XXI entonces ahí como que un colapso algo que ha pasado en otros países también a ver cuáles en Europa se discute mucho si uno abre un diario europeo un diario japonés un diario chileno los problemas son los mismos a otros niveles ese es el tema salud el tema de la salud el colapso de los sistemas de salud y la crisis de la educación porque son temas que se desarrollan se arreglan se solidifican pero después empiezan a erosionarse esto también partió antes por el Instituto Nacional tu hablaste de educación pública ¿es importante ese momentum del Instituto Nacional como antesala de lo que vendría después como lo lees tú Joaquín si yo creo que está relacionado subterráneamente misteriosamente con lo que está pasando ahora y toda esta explosión de violencia si se permitió en algo que era como el ejemplo de la posibilidad de movilidad social y que realmente recogió una élite chilena y originalmente los hermanos Alessandro Rodríguez estuvo en el Instituto Nacional por ejemplo después un cambio un cierto cambio social pero no cambia la efectividad no logramos hacer 10 institutos nacionales en Chile yo creo que ahí también estuvo un pecado porque eso eso verá tener una mayor presencia nacional y más posibilidades y hubiera puesto sobre todo a ver como un un marco de fondo allá tiene que marchar la educación cambio ahora la idea de la educación tiene que marchar a la parte negativa Gabriel así como le preguntaba a Joaquín Gabriel Salazar ¿qué libro te gusta? a lo mejor no sé si estás leyéndolo pero ¿qué libro valdría la pena leer en estos días para iluminar un poquito algo que le dé un poquito más de espesor a la conversación en lo que estamos viendo hoy día en Chile en estos momentos ¿qué libro recomendarías tú? ¿a qué libro te gustaría a ti releer tal vez? ¿de qué autor? si queremos hablar de autores extranjeros para entendernos nosotros yo recomendaría leer de nuevo o releer y estudiar más a fondo la autora que ustedes citaron hace un rato Ana Haren Ana Haren ¿por qué? a ver cuéntame ¿qué leerías de ella? porque ahí lo importante de ella es que plantea una definición distinta de poder porque hasta ella más o menos el poder se definía fundamentalmente como una una cualidad que está instalada dentro del sistema o como la cualidad que algunos confunden ¿verdad? de que ejerce dominio sobre otros por X razón porque tiene un arma en la mano porque es más grande que lo que es fuerza la gracia y el planteamiento de Ana Haren es que distinguió lo que es fuerza probablemente tal de lo que es poder la fuerza siempre va acompañada de un elemento disuasivo de un garrote como habría dicho por tales de un palo un garrote o que eres más grande y abusas del chico siempre se pensó que el poder es una línea es una flecha vertical de dominio y de arriba hacia abajo por eso es que nosotros la gente digamos de izquierda digo emocional la gente emocional y huérfano porque se ha sido muy representado por lo que dijiste por eso es que en los años 40 y 50 en Chile el poder se entendía como que estaba allá arriba lo tenía otro era cuestión de organizarse ir para allá tomar el poder y traerlo para acá como si el poder fuera una cosa una cosa y lo tiene otro la gracia del planteamiento de Anna Arendt es que ella dice no el poder es una función de la asociatividad humana donde quiera que nos asociamos nos unimos formamos comunidad ahí está potencialmente el poder 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 no es por tanto el ejercicio de la fuerza por cualquier medio por cualquier instrumento sino la capacidad nuestra para unirnos deliberar tomar decisiones en función de esta asociatividad ejercer el control de nuestra propia historia que no se encape de control la historia que la historia no se nos convierta como decía Angels o si están otros autores raros en tiranos de nosotros mismos porque justamente la necesidad de ejercer poder desde la comunidad es evitar que la historia se escape de control como se escapó de control con la primera guerra mundial la crisis y ahora no se está escapando de control la historia yo creo que a los chilenos se les está escapando de control un poquitito la historia ya se les escapó hace tiempo ya al gobierno a este gobierno porque evidentemente la asociatividad no está acompañando al gobierno en Chile hay un movimiento de asociatividad horizontal que está supliendo a la vieja asociatividad vertical de partido político de sindicato de carrera de movilidad social vertical etc entonces ahora tenemos una enorme efervescencia en asociatividad horizontal no estatutaria eso lo comprobó también el plus con otra investigación hoy día es la red la red social se arman y se desarman sin constituir estatutos ni orgánicas ni coordinadoras ni nada por eso el gobierno hierra completamente cuando cree que detrás de esta movilización ciudadana hay grupos organizados pero habría que distinguir la movilización ciudadana tal vez de los actos ya no de pillaje popular de los supermercados pero el atentado que se hizo en el metro en cuatro estaciones con una eficacia impresionante tú sabes que eso no se improvisa no es alguien que viene a la población y tira un incendio al metro ahí se hizo todo muy bien hecho hay una logística mínima de poderlo fue eficaz fue bien pensada ahí estaríamos ante qué a ver a ver para afirmar sí o no respecto a lo que tú dices tendríamos que hacer una investigación sistemática y seria exactamente pasó esto pero que lo que uno puede decir desde la historia social es que cuando una masa social reunida por X motivo pero masiva tal como decía Gustave Le Pond tiende a reaccionar y hacer conductas emulativas unos se imitan a otros cuando eso ocurre pueden ejercer una fuerza una violencia y una eficiencia sobre todo cuando ejercen violencia extraordinaria que puede parecer en este caso la destrucción de ciertas estaciones del metro claro pudieron haberlo hecho los carabineros como un plan maestro para qué qué sé yo pero qué sentido tendría digo pudieran forma hipótesis o los militares o los militares o lo pudieron hacer las masas vandálicas como tal palabra que usan ellos vandálicas que sumada en la calle y emulándose unos con otros pueden hacer cualquier cosa que es lo que hicieron las masas vandálicas chilenas cuando tomaron por asalto el morro de Arica oiga maestro pero qué interés tenían las militares en hacer esto como una hipótesis le salió pésimo es una hipótesis mi hipótesis es que los militares no están voluntariamente haciendo esas cosas mi hipótesis que ellos no quieren en este momento no les conviene por distintas razones que hay que investigar masacrar como hicieron siempre antes a la masa que está vandalizando el país pero porque los militares se han visto bastante decentes quiero decirlo con todas sus letras más que los carabineros incluso es lo que te estoy diciendo jugando a la pelota ayer en Viña del Mar con las manifestantes gritando CHI no se sirvió esto entonces son otros militares que militares son porque se ha pretendido también decir aquí volver a los militares volver a los golpes de Estado volver a la dictadura no es lo mismo hay algo que es distinto eso es lo que te estoy diciendo claro por eso por eso es interesante el comportamiento de los carabineros y de los militares en una situación como esta que te están incendiando miles de cosas en 1906 dispararon contra los saqueadores y los mataron y ahí se acabó el tiro el saqueo esta vez no lo hicieron no lo hicieron y eso no es menor es la diferencia que hace lo que pasó en 57 el 23 de abril también masacraron y por qué no lo hicieron en caso extremo porque había un caso extremo o no ese es el punto a investigar a pensar y es muy importante que no hayan intervenido dar lo mismo por qué razón no intervinieron de la forma que pudieron haberlo hecho lo que interesa es que eso deje un vacío de poder es decir en el sentido de poder y eso lo sintió la gente y eso es lo que la gente está sintiendo por eso siguen las calles por eso no respetaron el toque de queda claro pero la gente lo sintió también los que estaban en su casa aterrados de que los habían dejado abandonados o sea que pedían exigían clamar su cuchillo por todos lados toda la gente que tiene casa o que se cree que tiene propiedad no es cierto le tiene miedo al saqueo y la clase alta chilena con mayor razón es un miedo pánico que desde la colonia hasta el día de hoy ya pero ese pánico yo lo vi también en las clases medias de Maipú lo vi en la Florida no solamente la clase alta por eso se asociaron como chaqueta amarilla para defender su pequeña propiedad pero al mismo tiempo no están con el modelo Joaquín ¿qué querías decir tú al repósito de esto? bueno yo creo que también uno recibe algunos testimonios también de que muchas farrias de Santiago y no solamente Vitacura la gente ha recibido bien a los militares hay una dicotomía yo quiero llevar una cosa al propósito si los chilenos están descontentos o no las encuestas dependen de la pregunta que se haga del momento etcétera sabemos que no no son ni pueden ser perfectas pero claro hay un malestar pero por otra parte por largos años Ricardo González y otros en el CEP han llevado la pregunta sobre cómo se sienten los chilenos y qué piensan de su vida y en general la respuesta es positiva reclaman por muchas cosas no les gustan muchas cosas pero por otro lado se manifiestan contentos con la vida yo creo que hay que sumar o poner como en un mismo cuerpo estas dos almas del chileno actual es como una esquizofrenia claro sí es que nos extraña la sociedad humana yo insisto que estamos en Chile por lo tanto la obra y la sociedad humana entonces esas dos cosas las tenemos que poner en un balance y cómo alcanzar a que la política entienda ese balance quiero agradecer a Joaquín Fernanduá a Gabriel Salazar destacados historiadores chilenos que realmente nos han hecho un regalo en el sentido de darle una reflexión un cierto espesor que no es fácil en estos días y menos en los medios de comunicación y levantar un poquito la conversación de nuevo porque ya la conversación está bastante pobre antes de que ocurriera esto sobre todo en el Parlamento en el Parlamento atrapado casi por la farándula la liviandad la levedad lo light que ha esperado estos años es dramático y también puede tener ser alguna de las causas de esto y volver a recuperar el pensamiento la reflexión la discusión con visiones tan distintas como la de ustedes con este nivel de profundidad y de respeto mutuo me parece que es muy esperanzador para mí por lo menos que me he dedicado estos años a tratar de que florezca la que Eduardo Enquita llamó la belleza de pensar creo que hemos tenido una suerte de belleza de pensar hoy día esta tarde por eso el programa se prolongó nos dimos cuenta que aquí había algo interesante que compartir muchas gracias por haber estado en el jardín bueno Gabriel Salazar no se incendió el jardín se incendió de ideas pero no se incendió de nada más tal vez en algún momento vamos a requerir voy a requerir voy a usar de su buena voluntad para seguir conversando muchas gracias por haber estado aquí y gracias a ambos de estar con ustedes y sobre todo maestro riegue las plantas porque si no se quedan a secar aquí es sequía Dios mío hoy día es jueves esto avanza vertiginosamente todo lo sólido dijo alguien alguna vez por ahí que todos conocemos se desvanece en el aire ¿qué pasará mañana? no sabemos estamos abiertos y el jardín seguirá abierto por lo menos a la reflexión muchas gracias nos encontramos de nuevo mañana aquí en Desde el Jardín